Ya viene la procesión Por ser que ya tranquila Alegres por el callejón Todos los pollos llegan Unos golpean las cajas Y otros a cantar y bailar Con sus planchitos saliendo y cantando Cuando yo me hago acá Rezando bancas del atardecer Y al ignorar A todos quisieran tener Algunas cosechas de algarapía Sin necesidades Vengo rachadas de alegre alboroso Cuando su aburrido va a granza De coqueando A un avalito sin huecas tocando Ni dejar de padecer Viva la Virgen que adoramos tanto Viva los santos y el niñito Dios Quiero pedir que la que no aportamos Puedan entregarme todo el corazón Mis amiguitas en flor a la aleluya Cala, si se vienen conmigo a mi casita De piedra Mi amiguitas en flor a la aleluya Cala, si se vienen conmigo a mi casita De piedra Cuando solitos podamos ir Enamoraditos siempre los dos A todo el mundo podré decir La suerte que tengo gracias a Dios Cuando tendremos felicidad Mas si fuera gente no ganaba Solo te pido virgencita Que escuches a mi juego por piedad No hay nada La suerte que tengo gracias a Dios La suerte que tengo gracias a Dios Que escuches a Dios La suerte que tengo gracias a Dios Más que amiguitas en flor a la aleluya Sonido de la aleluya Mas es una canción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!